Muy bien, vamos con la pregunta número 2 De la misma manera vamos a graficar lo que nos está pidiendo Observen aquí, sobre una recta se toman los puntos ya Muy bien, vamos a graficar la recta y vamos con los puntos que nos está mencionando Correcto, ya se toman los siguientes puntos A, B, C y D Ok, listo, ya Vamos con los datos, dice AC es igual a BD Muy bien, entonces vamos a ubicar aquí Mira, observa, observa, dice AC es igual a BD Muy bien, o sea que la distancia de aquí de AC es igual a la distancia de aquí de BD Correcto, esos son iguales Ahora, acá hay un dato interesante que CD vale 48 O sea que esta distancia vale 48 Correcto También nos dice que CD es el doble de BC Entonces para que sea 48 aquí BC tendría que ser 24 Para que se cumpla esa condición Muy bien, ahora, ¿cómo hago para encontrar X? Ya lo observaste, ok? Entonces, si te das cuenta, aquí X es la suma de 24 más 48 Y entonces obtenemos que X es igual a 72 Correcto Me pide hallar A, B Entonces A, B sería la resta de 72 menos 24 Obteniendo que como resultado, perdonen el mote La resta que vendría a ser 48 Y esa es la respuesta a esta pregunta Facilísimo, ¿verdad?